Z, soy yo Z, soy yo Vamos todos con las palmas, vamos como la mueve Palmas y palmas y palmas y la mueve Vamos todos con las palmas, voy a ver como la mueve Palmas y palmas y palmas y palmas y la mueve Date vuelta suavecito Date vuelta despacito Date vuelta que alborota Zumba que zumba que zumba nargota Date vuelta suavecito Date vuelta despacito Date vuelta que alborota La nena se pone loca, cuando suena a mí no te digo Zumba, que zumba, que zumba, nargota La nena se pone loca, cuando suena a mí no te digo Zumba, zumba, nargota Zumba, zumba, nargota Vamos todos con las palmas pa' ver cómo la mueve Date vuelta, suavecito Date vuelta, despacito Date vuelta, cargolota Zumba, que zumba, que zumba, nalgota Date vuelta, suavecito Date vuelta, despacito Date vuelta, cabolota Zumba, zumba, nalgota